Gracias, buenas tardes, compañeros ediles, agradecerles su presencia el día de hoy, 13 de marzo del 2024, y donde llevaremos a cabo la vigésima sesión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, a lo cual le pido de favor a mi compañero regidor, que funge como secretario en esta comisión, pueda tomar asistencia para declarar el córum legal. Ahora es de seis, por lo tanto, se declara córum. Gracias, compañero secretario. Quiero comentarles que se declara, siendo las 15, 20 horas del día 13 de marzo del 2024, se declara abierta la vigésima sesión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, donde se llevará a cabo y se tomarán válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Le voy a pedir de nueva cuenta a nuestro compañero regidor, si puede dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. Como punto número uno, tenemos registro de asistencia y declaración de córum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 20.3-027-2024, suscrito por el ciudadano José Luis Cerna Torres, Gerencia de Gabinetes, donde hace la petición de dar el visto bueno para celebrar y firmar contratos de prestación de servicios con los proveedores que requiere el taller municipal para cubrir el requisito administrativo necesario para estar en condiciones de tramitar los pagos que debemos hacer a los mismos, cuyos nombres son los siguientes. El proveedor es Eduardo Nazario Plasencia, tipo de servicio es venta de mangueras, conexiones y herramientas. El proveedor, Patricia Vázquez Alcalá, venta de mangueras, conexiones y herramientas. El tercer proveedor es Camerino Vargas Contreras, refacciones de venta de piezas a diésel. Como punto número cuatro, es puntos varios. Punto cinco, es clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero secretario. Pedirles de favor a los compañeros ediles, si están de acuerdo con el orden del día, lo manifiesten levantando su mano. Continuamos con el punto tres. Bien, muchas gracias. Continuando con el orden del día, el punto número tres es la lectura y, en su caso, la aprobación de los nuevos proveedores. Gracias, presidente. Punto número tres. Mediante el oficio número 20.3-027-2024, suscrito por el ciudadano José Luis Serna Torres, gerencia de gabinete, donde hace la petición de dar el visto bueno para celebrar y firmar contratos de prestación de servicios con los proveedores que requiere el taller municipal, para cubrir el requisito administrativo necesario, para estar en condiciones de tramitar los pagos que debemos hacer a los mismos. Los proveedores son los siguientes. Eduardo Nazario Plasencia, tipo de servicio es venta de mangueras y conexiones y herramientas. Patricia Vázquez Alcalá, venta de mangueras, conexiones y herramientas. Camarino Vargas Contreras, refacciones de venta de piezas adiceles. ¿Cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Preguntarle a los compañeros ediles si están de acuerdo que se eleve y se apruebe estos nuevos proveedores que estaban en espera de la sesión anterior, donde se aprobó una lista de proveedores y ellos acaban de cumplir su expediente, completan todos los requisitos y ahora están en esa posibilidad de ser proveedores del ayuntamiento. Preguntarles si están de acuerdo lo manifiesten levantando su mano. ¿Se aprueba por la Navidad, presidente? Gracias, compañero secretario. Bien, agradecerles. Puntos con orden del día, continuando con punto número cuatro, es puntos varios. No se anexó ninguno. No sé si alguno tenga algún comentario en este momento. Ninguno. Punto número quinto es la clausura. Agradecerles. Y siendo las 15 horas con 35 minutos del día 13 de marzo, se da por concluida la vigésima sesión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias.